Hoy hacemos el video invertido. Ya recorrimos, pasamos por acá y nos sorprendió, pero un montón. Tiene muchísimos lugares. Este es el Parque Nacional Los Alerses, pero en la parte sur, digamos, del parque. No sabía que existía. Pensé que era solamente de la presa Futaleufú, que es la que alimenta con la mayoría de la energía la planta Luar de aluminio, que está en Madrim. Así que el recorrido es impresionante. Hay un montón de cosas que van a ver, que se van a sorprender. Igual que nosotros, yo la mayoría de las cosas estas las desconocía y como les digo, algunas otras las sabía por haber escuchado, pero no, no, es hermoso. No se pueden perder este video que no tiene nada, nada, nada de desperdicio. Bienvenidos a Buscando Nuestro Destino. Salimos de Esquel hacia la represa Futaleufú, para conocer esos paisajes. Primero tenés que llegar a la bella ciudad de Trevelin, lugar al que tenemos que volver para conocer tantos sitios que nos quedaron pendientes. De ahí, seguís por la Ruta Nacional Número 259, por unos 48 kilómetros, y te vas a encontrar con esta maravilla de la naturaleza. Dentro del lugar, tenés varios puntos para visitar. Nosotros no llegamos a recorrerlos todos, pero los que vimos nos encantaron. Y esto es lo que llegás a ver, después de caminar 250 metros, acá en el sendero de la Cascada de los Tambores. Esta parte, como ya nos vamos acercando más a Chile, la vegetación cada vez se hace mucho más densa, más tupida, mucho más espeso. Así que cuando mirás así para arriba, se dificulta mucho más ver más allá de 30, 40, 50 metros. Si tienen la posibilidad, vengan, se los súper recomiendo. Ahora nos dirigimos al siguiente punto. Esta parte del Parque Nacional de Salerces tiene un solo camino y este es el segundo lugar que nos encontramos, que se llama Mirador Los Pozones. En todos estos sitios se aprecian más los colores del agua cuando el sol está pleno, pero nos tocó un día nublado. Seguimos y nos encontramos con la represa, pero había mucho viento como para grabar en ese lugar. Y ahora nos queda un paisaje de ensueño. Después de cruzar la represa, se van a encontrar con ese cartel y ahí tienen que doblar a la derecha. Y en la primera entrada, tienen que bajar y se van a encontrar con esta playa. ¡Bienvenido a mi casa en el Lago de los Palos! Si hay un lugar que superó, pero con crisis de nuestras expectativas, la verdad que nunca nos hubiéramos imaginado un lugar así. Son muchos palos y te podés llevar palitos. Son muchos palos y te podés llevar palitos, dice mi nene. ¡Qué lugar increíble! Cuando escuché Playa de los Palos me imaginé cualquier cosa menos esto. Pero no, no, es hermoso, es hermoso. Me han ganado de no irse más de este lugar. Cada lugar que visitamos parece que fuera igual o mejor que el anterior. Estábamos enamorados. Nos quedamos asombrados con tanta madera de todas las formas y colores. Todos estos restos llegan acá por el viento. Y son árboles que caen al lago o que quedaron inundados cuando se hizo la represa. Recién un señor de acá nos dijo que siguiendo esta parte, sería a la izquierda, vamos a ir hasta ese final de ahí, que hay un sendero. Me dice que del otro lado tenés una vista increíble, así que vamos a caminar un poquito. Ahí le mostramos que hay del otro lado. Caminamos y este paisaje nos mantenía cautivado con tanta belleza. Nos íbamos de este lugar con un millón de imágenes guardadas en nuestra memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!